Querida Clara Todo mi anhelo es poder abrazarte Buscarme en tu mirada Y tú no digas nada Fue el régimen culpable Era noviembre del 76 Cuando entraron en casa Mataron a la mamá Y me dijeron Que habías muerto en la balacera Yo sabía que estabas viva Y ahora tienes 34 Querida Clara Compara las miradas Busca por los cajones Recuerdos de la infancia Respuestas sin palabras Que somos muchas En la Plaza de Mayo Las que andamos buscando Personas como Clara Una vida marcada Quiero contarte Que papá era licenciado Y también lo asesinaron Por no pensar igual Quiero decirte Que había muchos iguales Personas con honor Gritan por su nación Quiero contarte Que papá era licenciado Y también lo asesinaron Por no pensar igual Por no pensar igual Quiero contarte Quiero contarte Que había muchos iguales Personas con honor Gritan por su nación Quiero contarte Que papá era licenciado Y también lo asesinaron Por no pensar igual Con cares De mi cara Quiero contarte Que papá era licenciado Despido ahora esta carta A punto de marcharme Juntarme con tus padres En un rincón del cielo